¿Qué tal? Un gusto saludarlos, soy Arturo Santillanes, periodista deportivo y además jugador amateur de tenis. Bueno, invitarlos a la siguiente edición del WTA de Zapopan, la segunda, y bueno, después de la experiencia vivida este año, pues hay que invitar a la gente, a la comunidad tapatía, que vayan a este gran torneo, muy buen nivel, muy buenos partidos, grandes jugadoras, que además después del torneo aquí en Guadalajara fueron subiendo de nivel y pegándole a raquetas importantes a nivel internacional. Así que bueno, pues en el Complejo Panamericano, uno de los mejores del país, grandes instalaciones, buena organización, logística y un buen ambiente de toda la familia tenística. Así que bueno, pues la invitación está para que vayan a esta segunda edición, que sin duda, como es en cada torneo a nivel mundial, conforme van avanzando las ediciones, va mejorando en todos los sentidos, logística, nivel, atención, lo que se vive, las fiestas, todo lo que hay alrededor del torneo. Así que bueno, pues a esperar esta segunda edición del WTA de Zapopan, que como parte de la familia tenística, pues sin duda es un torneo que es garantía, y siempre es importante tener WTAs en México, y especialmente aquí en Guadalajara, una ciudad con muchísima tradición tenística. Me gustó mucho el tenis y la actitud de Buzkova, carismática, agresiva, y además hizo mucha empatía con la gente hablando español. Es inevitable no asociar aquella noche en la que Renata Sarazúa le ganó a Sara Errani, una campeona de Gran Slam, y se ganó al público tapatío, el público de casa para ella. Con mi derecha hago aperturas para trabajar el punto. Con mi revés trato de definir los puntos, ya sea cruzado o paralelo. El tenis un deporte de grandes valores, de lealtad y honestidad, las pelotas dudosas a revisarlas, y cualquier duda, pues siempre también hay que tener la cortesía de dársela al rival y no robar.